Llevando las tablas de un proyecto hacia otro proyecto porque ya vamos avanzando en la otra casita amigos Así que estamos muy felices porque todo va avanzando muy muy bien Esta cantidad de tablas y un poco más son dos líneas de estas las que vamos a llevar La cantidad que hay para la mientra Esta tabla abierta en nuestro proyecto, la vamos a montar aquí también porque se necesita que me den las columnas y esto es lo que no pasa aquí. Hay más, cerrado. Día número 8, estamos aquí avanzando con la casita y así es como la llevamos de casi quemada, quemada significa terminar la casa. Vean nada más la calidad del trabajo, la velocidad y pues vean nada más el diseño, ya va agarrando forma. Para los que aún no tengan idea, hoy se los voy a mostrar un poquito más. Desde más arriba, cuarto de hombres, cuarto, digo baño, pasillo para el baño, el cuarto de mujeres, la cocina, la puerta de las mujeres hacia la cocina y la puerta de salida para acá. Para que puedan entrar desde afuera hacia la cocina. Para los que tal vez decían que esto no iba a tener privacidad, bien va a tener privacidad. Ventana por allá, ventana donde está mi papá y ventana por aquí. Esto es lo que estaremos realizando por acá. Estamos por iniciar en la segunda sección. Ya para más tarde esto va a estar hasta arriba. La práctica es el maestro. ¿Cómo vamos Luis? Vamos avanzando ya verdad. Ya mire, ese se avanzó allá. Se avanzó calidad bastante. Estamos a traer los andamios para que te cueste menos. Si, ya menos. Ya con andamios ya cuesta menos, conseguimos unos andamios allí así como en otros proyectos que hemos usado. Hoy los vamos a usar aquí para que esto no se trase mucho. Vamos. Vamos. Primero, ¿no es? Me corto medio, mi Dios, adentro. Oye, pido a las orillas, muchachos, tengan cuidado. Que era un Dios la cosa, ¿no? No, no, no. Están en huesos, así que me tocó. Si los abro, seguro que sale toda la sangre. Abro que sale la sangre. ¿Vete acá? No, yo he pensado porque yo no. ¡Ah! Ya está la carne. ¿Cómo duele, mamá? No sé. No sé. Ahí estamos. Cuando se necesite, se va a armar. Los bañiles se han ido. Estamos aquí, ya en el final del día. Aquí está Pedro y su hermano. ¿Cómo se llama tu hermano hoy? ¿Cómo te llamaba? Candelario. ¿Cómo? Candelario. ¿Candelario? Ah. Hoy sí hay que tapar bien el cemento, muchachos. No sé. No sé. No sé. Este... Porque si va a llover, vos. Sí, va a llover. Hoy sí va a llover. Ok, se acaban añadidos los bañiles. Pues cerraron su vida de trabajo. Los hermanos aquí siempre han estado huyendo. El único que... Que ha tenido un poquito más de suerte pues es el otro hermano. ¿Verdad? Que ha tenido unos días más de trabajo. Pero dice que él ha estado trabajando cuando no tiene. Se viene acá. Por ejemplo, en los paros. Hay momentos en los que no puedo estar aquí. Están aquí con ellos. Las hermanas también se mantienen apoyándonos. Vean nada más lo bonito que va quedando esta casa. Díganme ustedes si ya va agarrando forma o todavía no. Vean. Cuarto principal de los hombres de 5 por 5. El baño que va a ser aquí. Ya detrás ya tiene el hoyo donde va a ir el sistema de... De... De sifón y todo. Para que vaya a caer por allá afuera. El cuarto de las mujeres. En la mañana cuando grabé. Todavía no sabía la forma de todo esto. Pero. Ahora ya agarra un poquito más de forma. Porque ya se ven las ventanas. Ahora sí se ve todo el avance. Esta fuera acá. Y estamos acá. La verdad es que yo me siento bastante contento. Mucho por este gran avance que se está dando. He traído al grupo completo mío. Cuando se ve necesario. Si hay mucho mucho que hacer. Viene todo el grupo. Hacemos todo de un solo. Y pegamos el avance fuerte. Para que el baño no pade. Que el baño está. Con toda la mano. Para que él no pade. Muchas gracias a todos los que me han estado echando la mano. Apoyándome. Compartiendo los videos. Suscribiéndose. Que es lo que. En estos momentos. Necesitamos. Que compartan los videos. Mucho para poder. Terminar esta obra. Y así no quedarnos a media. Wow. Que bonito. Que bonito. Sinceramente. Aquí va a pasar una hilada de celosía. Para que. Es un bloc con diseño. Para que. Ventile el aire. Vos ves siempre trabajando aquí con el baño. ¿Verdad? Sí. Aquí estoy en la mañana que viene aquel. No has estado trabajando vos. No. ¿No tienes trabajo ahorita? No. Para el momento que no. Que si me sale trabajo. No puedo. Porque. Yo quiero ver. Yo también. Echar la mano aquí. Ah. O sea. Que vos quieres echar la mano. Para que se pueda avanzar. Sí. Se puede avanzar. A veces. Me dice. Pasame cemento. Y yo paso también. También. Y aquí ya casi anivelaron todo. Sí. Ya está casi todo a nivel. Se dan cuenta. Aquí se ha raspado. Se ha. En los videos que hemos grabado. Ustedes ya se dieron cuenta. Si no lo han visto. Vean lo que ahí se anivelo la tierra. ¿Por qué? ¿Avanzó bastante? Se avanzó. Sí. Imagínate. Vean nada más. De verdad que este albañiz. Si trabaja rápido. Y trabaja limpio. Sí. Trabaja limpio. Limpio. Mucha gente dice que el albañiz. No jala mucha. Pero créame que. Sinceramente. El avance se ve en esta casita. Para los días que apenas lleva él. Nada más. Sinceramente que se ve el avance. Porque. Mientras le tenga uno el material y todo. Le jala. Y ahorita está entrando más temprano. Sí. Ahorita está entrando más temprano. Hoy se viene como a las seis. Así ha venido. A las seis de la mañana. Ajá. A las cuatro se sale. A las cuatro y diez se va. Y. Deja. Si verdad. Si porque igual. Tiene que ir a descansar o no. Si. Quiero o no. Y ustedes cuando se termina. Que hacen. Yo cuando termino. Ahorita voy a salir un poco de leña. Y. Ahorita voy a agarrar otro poco. Y. Llego a la tarde a las seis. Y. Y. Vos. Y. Por ejemplo. Así como. En la noche no se vienen a quedar aquí ustedes. A cuidar o algo así. Allá me quedo con mi abuela. Se quedan allá. Ajá. Y tu abuela que dice. No. Que puedo decir. No se siente allá como que. Como que no hay espacio allá. O algo así. Si. Se siente allá. Que no hay espacio. Si. Están montonados. Si porque nosotros hemos estado viendo el lugar donde ustedes están quedando. Va. Y si está reducido. A comparación de esto. Muchachos que van a tener un suficiente espacio. Esto es. Adelante. Ahora veamos atrás. Que es una pared. Grande. Es el sacado que se le quedó allá. Es para poner un bloque con celosía. Celosía se le llama. Esto que está aquí es donde va a salir el drenaje de agua. Porque aquí se tiene que anivelar todo de tierra. Otra vez. Porque realmente está muy bajo. En esta parte. Y que es lo que yo podría decir. Hacer que este trabajo. Muchachos. Que realmente me siento muy contento. Muy feliz. Porque. Realmente. La obra que quise dar. De inicio. En este canal. Está saliendo adelante. Es una de las casitas más. Bonitas. Más. Como les dijera yo. Más. Pensada verdad. Realmente. Se siente. El modelo. Que lleva. Se siente como que va a quedar así. Como que realmente. Realmente. Es una casa. La inversión va a ser un poquito grande. Pero. La verdad es que. Para los que no conocieron la historia de estos muchachos. La mamá. Perdieron a su padre. Luego perdieron a su madre. Pedro. Que es quien está allá atrás. Se. Ni siquiera tiene mujer. Porque él dice que. Tiene que mantener a sus hermanos. Entonces. Él ni siquiera busca compromiso de nada. Porque dice. Que al tener mujer. Pues. Tendrá que dejar a sus hermanos. Porque el sueldo no da. Entonces. Él. Se ha quedado solo. Ya tiene 29 años. Estoy yo 28 años. ¿Verdad Pedro? Si. 28 años. O sea que. O sea que. Por el momento. Ni siquiera pensar en mujer. Porque. No alcanza el gasto. Si. Si. Imagínate. Si te llenas de hijos. Más gasto. Más gasto. Y al final. Nada vas a poder hacer. Si. Tienes razón. Muchachos realmente. Piensa en su familia. Piensa en sus hermanos. Esperemos vos. Que entre unos. Que será. 15 días. Si mucho. Este terminado todo. Unos 15 días. O 10 días. Pongámosle aquí verdad. Ok. Entonces. Vamos con el día número 8. Si los videos están atrasando un poco. Disculpenme. Lo que pasa es que. También estoy en otros compromisos. Y me cuesta pues. Yo quiero mostrar el avance. Muchachos. Quiero mostrar el avance. Y quiero que ustedes vean también. Que cada vez que vean un video. Realmente vean algo. Diferente. Que no vean. El mismo que. El mismo proceso que hemos estado llevando. De que no se ha avanzado nada. Si ustedes se dieron cuenta. En la mañana estuve aquí. Y vean nada más. El gran avance que se pegó hoy. Es grandísimo. Pienso yo. Porque. Este. En otros lugares hemos avanzado. Muy letos. Muy despacito. Voy a dejar este video por acá. Vamos a darle una vuelta más a la casa. Mil gracias a quienes. Han estado apoyando. Este proyecto. Muchachos. Te agradezco bastante. Sigan compartiendo los videos. Sigan viéndolos. Que aquí vamos a seguir. Apoyando a más familias. Y vamos a ver. Hasta dónde llegamos con Pedro. Por ahora. Dejo esto por acá. Tengan una vista por allá. Que opinas Pedro. Que el día de que. Ya esté lista la casa. Hagamos una buena fiesta acá. Una buena comida. Un buen baile ahí. Para celebrar. Sería bonito o no. Si. Vos sabes bailar. Yo no. No sabes bailar. Pero ese día. Las patadas te van a hacer bailar. Vamos a tener unas patadas ahí. Para que pongas a bailar. Las compañeras. Vamos a hacer una buena comida ese día. Realmente. Se merece una celebración. Porque. Va a ser una casa bien. Bien bonita. Ahí estamos entonces. Bueno Pedro. Vamos a dejar este video por aquí. Mañana hay que. Trabajar duro nuevamente. Este. Aquí vamos a estar. Nosotros también. Porque vamos a comenzar con el corredor. Y. Y la cocina. Que todavía está pendiente. Así que amigos y amigas. Buena onda. Muchísimas gracias. Por el gran apoyo. Que han estado brindando. A este canal. A esta familia. Y a mí. Por ahora me despido. Y así es como va la casita. Adiós fue Pedro.